El muchacho Fernando Merino está evolucionando favorablemente. En las últimas 24 horas ha tenido buena respuesta. Ayer comenzamos a disminuir la sedación con la idea de sacarlo del coma farmacológico. Hoy a la mañana estaba despierto, lúcido, vigil, colaborador. Recordaba el episodio que había sufrido. Así que lo desconectamos del respirador y le sacamos el tubo tracheal. Está bien. ¿Hubo un cuadro febril que en algún momento os preocupó? Hubo en la tarde de ayer un cuadro febril que les diría que nosotros lo esperábamos en cierta medida porque teníamos sospecha de que se había broncoaspirado tierra. Al quedar sepultado, parte de esa tierra fue a parar a su vía aérea. Así que se tomaron muestras de cultivo y se inició un tratamiento antibiótico. Vamos a ver cómo va respondiendo. Doctor, respecto a las heridas traumáticas en el pecho, en el tórax, ¿cómo evoluciona? Bien, bien. Hasta ahora no han dado mayores complicaciones. Él tiene un par de fracturas costales, pero como les digo, no ha producido ningún tipo de complicación. En este contexto de evolución, ¿cómo continúa el tratamiento ahora? A ver, recién hace un par de horas que lo sacamos del respirador, logramos desconectarlo. Yo calculo que por lo menos 48 horas más en terapia intensiva va a estar.